En este momento vamos a iniciar contactándonos con Shell en la provincia de Pastaza. Ahí está nuestra compañera Andrea Samaniego para darnos los detalles de lo que está sucediendo a esta hora tras la investigación del accidente aéreo que se registró ayer por la tarde en este sector. Andrea, te escuchamos. ¿Cuáles son las novedades a esta hora de la mañana? Andrea. ¿Qué tal, Díaz, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo me encuentro en el Fuerte Militar Amazonas, aquí en la ciudad de Shell, en la provincia de Pastaza. Aquí desde la medianoche se ha instalado una capilla ardiente en honor a los 22 militares que fallecieron la tarde de ayer en un accidente aéreo aquí en esta provincia. Ya han llegado la mayor parte de los cuerpos desde el Hospital del Puyo. Han llegado desde la madrugada de este miércoles, aún lo que se conoce, faltarían dos militares por llegar aquí hasta la capilla ardiente que han organizado en el fuerte militar Amazonas. Aún se desconoce si ya iniciaron, inició la misa o los honores que se les va a realizar aquí a los 22 fallecidos. Pero, ¿qué fue lo que pasó la tarde de ayer aquí en la provincia de Pastaza? ¿Y cómo fue el rescate de los 22 militares? Lo sabemos en este video de Gerardo Garofa. Lo veamos. Un avión arabá perteneciente al grupo aéreo del ejército ecuatoriano, con matrícula E-206, se accidentó al no residente de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Según las primeras informaciones oficiales, en el avión se encontraban dos pilotos, un mecánico y 19 paracaidistas. Estaban realizando un ejercicio de entrenamiento, el curso de jefes y maestros de salto de paracaidismo. Los ocupantes eran de la Brigada de Fuerzas Especiales de la Tacunga. Hasta el momento, lamentablemente, tengo que informar que 15 se han podido identificar dentro del fuselaje de la aeronave, todavía no hemos podido ingresar y todos estarían fallecidos. Por lo agreste del terreno, las labores de rescate se dificultaron, para lo cual fue necesaria la intervención de helicópteros del Ejército y Policía Nacional y patrullas terrestres. Estamos tomando los procedimientos, se está realizando y se está tomando todo enmarcado en derecho. La doctora, la directora del Consejo de la Judicatura también ya tiene conocimiento, el señor fiscal provincial de la misma manera, y es un accidente aéreo, ¿no?, en donde se cumplirá con todos los procedimientos establecidos. Para el rescate de los cadáveres se improvisó un helipuerto en medio de la montaña, desde donde serán trasladados al lugar donde dispongan las autoridades pertinentes. En Pastaza, Gerardo Garófalo, 24 horas. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, aquí desde la medianoche se instaló esta capilla ardiente. Los cuerpos, una vez que fueron rescatados del lugar del accidente, fueron llevados hasta el Hospital General del Puyo para hacer los procedimientos legales correspondientes, y luego empezaron a traerlos desde la medianoche aproximadamente aquí al fuerte militar Amazonas. Pero fue una jornada bastante dura y bastante intensa para los familiares y amigos que llegaron desde muy temprano aquí al fuerte Amazonas. Fue bastante desolador, sin embargo, las autoridades les han pedido calma también y están acompañándolos en estos momentos difíciles. Nosotros les hemos preparado un video al respecto. Veamos. Una capilla ardiente para despedirlos a los 22 militares se instaló en Shell, en un salón del fuerte militar Amazonas. Adoloridos por la pérdida de estos 22 jóvenes que hoy conducirán y vivirán su sueño desde el cielo. Los cuerpos que salieron del Hospital General del Puyo, luego de los procedimientos legales, llegaron durante la madrugada de este miércoles a este sitio para recibir el adiós en la provincia de Pastaza. Vamos a trasladar a los cuerpos hacia el grupo aéreo. Ahí va a ser recogido por un avión que los va a llevar hasta la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito aterrizarán en Tavavela y posteriormente serán conducidos a la escuela militar, al callaco. Ahí se harán ya los honores oficiales. Después del rescate de los cuerpos, los familiares esperaban noticias en el Hospital de Puyo. La tristeza era notoria en sus rostros, era inevitable, pero tenían pedidos para las autoridades. Que le reconozca todo de lo que tiene que ser un militar, que tiene que ayudar a la familia, a la esposa especialmente. El ministro de Defensa se hizo eco de estas manifestaciones y sostuvo que se brindará el apoyo necesario. Para que aquellos recursos que tengan que recibir como consecuencia de este accidente, pues lo reciban lo más pronto posible. Vamos a estar haciendo el seguimiento como corresponde. Sobre el accidente aéreo, algunos testigos del hecho narraron cómo lo vivieron. Había ido a dar al fondo de la quebrada, a lo más profundo de la quebrada. ¿Cómo estaba la quebrada? Hecho a pedazos. ¿Y si le sacara a las personas dentro? Extremadamente difícil. Es un impacto totalmente contra los árboles, además de que estuvo... el terreno es bastante irregular. Pero será la Junta de Investigación la que empiece el procedimiento para conocer las causas reales de este trágico accidente. Quiero evidenciar que las condiciones siempre estaban intermitentes, mejoraba y el clima a veces se empeoraba. En ese sentido, pues siempre los pilotos hacen la evaluación correspondiente para poder volar. Sabemos que se estrelló en una... contra una montaña, una roca. Según el comandante Aldaz, este avión militar era constantemente piloteado por la tripulación que estaba a cargo. Más de 100 militares ayudaron en el rescate de los cuerpos. En Pastaza, con cámaras de Carlos Coyaguazo y Marcelo Yasha, Andrea Samaniego. 24 horas. Según nos han informado, los fallecidos son oriundos de algunas provincias de nuestro país. A continuación les presentamos el listado de los 22 militares fallecidos. Como miembros de la tripulación, el piloto, Capitán Darwin Viteri Pérez, el copiloto, Teniente Daniel Payo López y el mecánico, Cabo II, Edison Guevara Zúñiga. En el avión también iban 19 paracaidistas, entre oficiales y voluntarios. Ellos son... El teniente coronel, Santiago Apolo Cubes. Los mayores, Juan Ordóñez Cordero, Gerson Flores Rodríguez, Carlos Alvear Landeta. Los capitanes, Luis Bolaños Ramírez, Cristian Zambrano Pérez y Diego Icaza Mejía. Los tenientes, Manuel Mena Acosta y William Ortiz Amaquiña. Los sargentos, Edison Aguilar Fauta, Wilson Pila Alvarado, Oscar Villa Adriano, Edison Vargas Narváez, Edwin Cinchiguano y Freddy Acosta. También el cabo primero de Infantería de Marina, Luis Ramírez Lozano y los cabos Edison Mendoza, Santiago Sarango y Oscar Pinta. Hace pocos minutos ya llegó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, para ser parte de esta capilla ardiente que se ha montado aquí en el fuerte militar Amazonas. Se tiene previsto ya que en pocos minutos se realice la misa y luego los honores a los 22 militares fallecidos. Y luego de esto serán trasladados hacia la ciudad de Quito, específicamente a Parcayacu. De lo que se conoce, un avión llevará a los 22 militares fallecidos y otro avión a los familiares que se encuentran aquí en el fuerte militar Amazonas. Esta es la información que tenemos de último momento. Ustedes continúan con más noticias. Dicela, muy buenos días.